qué tal amigos bienvenidos una vez más con rojito alex en esta ocasión yo les voy a enseñar cómo poder instalar esta impresora y compartirla a través de una red local esta impresora de la marca edson no tiene conexiones wifi tampoco tiene conexión ethernet que se conecta con un cable rj45 pero lo que voy a hacer es compartirla a través de redes locales en esas computadoras que tengo acá y se los voy a mostrar a continuación cómo instalar y configurar para poder compartir las en las demás computadoras bien como verán estoy en mi computadora vamos a hacer es primero antes que nada conectar este nuestra impresora a través del cable de usb en la epson ya que la tenemos conectada vamos a hacer lo siguiente vamos directamente si queremos compartir siempre es importante y donde dice centro de redes y recursos compartidos y aquí donde dice cambiar configuración compartido vamos a dar aquí vamos a activar siempre esta activar acción de redes activa el uso compartido de archivos e impresora que es importante porque como vamos a compartir esta impresora epson a las demás máquinas es lo que vamos a hacer donde dice invitado público dejamos activado esto igual lo mismo también y en todas las redes también ponemos aquí el cifrado y aquí vamos a desactivar como opción nada más o si no lo pueden hacer este con contraseña que sea el nombre de usuario de la máquina y la contraseña pero eso así lo dejamos aquí en desactivar y ya después le damos a guardar cambios ya una vez que tengamos conectada este nuestra impresora esta computadora vamos a hacer lo siguiente y vamos a instalar este programa la epson es l 210 les cargo si alguna persona que tuviera esa impresora de la epson l 200 bien y quisiera tener ese programa lo tengo lo pueden compartir ahí me lo ponen las cajas de comentarios vamos a dar lo que es aceptar lo ponemos en español leemos los términos y una vez le damos ok ok ya una vez que tengamos esto pues ya en este caso pues ya lo tengo instalada ya este ya la instalé en conectividad la tengo aquí y es lo que tiene que aparecer este de la epson esto es lo que tiene que aparecer el monitor y todos los demás porque ya la anteriormente ya la instalé entonces lo que vamos a hacer lo siguiente es compartir esta impresora vamos directamente a nuestro panel de control en donde diga dispositivos e impresora porque esa la vamos a compartir para que todas estén conectadas en red local vamos a seleccionar que es la epson l 210 pero antes tienen que dar establecer como impresora predeterminada para que con eso ya hay acceso ya todos se pueden conectar a esta computadora entonces ya una vez eso vamos donde dice propiedades de impresora la seleccionamos aquí como ven eso es lo que aparece y aquí le voy a mostrar en que puertos está conectada la usb de este la epson l 210 está conectada ahí y aquí donde dice uso compartido vamos donde dice compartir esta impresora esto por si quieren cambiar lo pueden cambiar pero así lo dejamos así ya una vez que ya tienen nada más este configurado vamos a donde dice aplicar después de aplicar vamos donde dice aceptar y ya con eso nos aparece que ya está compartida y cualquiera que podamos este imprimir ya nada más la configuramos cerramos acá ya que tenemos compartida nuestra impresora les voy a mostrar acá esta es la red de la máquina cero y aquí nos aparece esta impresora que está conectada y que está lista para pues ver compartir en las demás máquinas aquí se lo muestro ya está conectada y todo lo demás ahora vamos a hacer lo siguiente es este configurar en otra máquina para hacer la conexión a esta máquina de la impresora y ya podemos mandar a imprimir bien bueno como verán ya estoy en esta máquina en esta máquina es la que voy a instalar a este más que nada instalar es este poder este configurar para que se pueda compartir esta impresora que es la Epson E210 antes de continuar tenemos que darle siempre los privilegios de red que es lo más importante en este centro de redes y recursos compartidos vamos vamos donde dice aquí lo mismo que hicimos con la máquina anterior es lo mismo que vamos a hacer con esta estoy aquí uno de los privilegios de activar la opción de redes uso compartido de impresoras igual lo mismo en todas las redes aquí vamos a hacer las configuraciones ya una vez que ya hayamos hecho las configuraciones le damos a dar a guardar cambios y como verán este de las redes en esta máquina que tengo acá conectada tenemos aquí la impresora compartida que es la E210 es esa lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a instalar este el programa de la Epson L210 a esta máquina le damos a aceptar aceptar aceptamos el contrato de licencia le damos ok y se van a instalar los controladores de la impresora esto confiará de que se pueda conectarse aquí le vamos a dar donde dice manual actual y escogemos puerto local le damos a aceptar le damos a aceptar aquí dice que ya los drivers de la impresora ya se se van a instalar con éxito le damos a aceptar le damos a aceptar después de eso vamos donde dice la configuración a panel de control vamos a hacer dispositivos de impresora y aquí donde dice agregar una impresora es la que vamos a conectar directamente aquí vamos a seleccionar dice la impresora que quieran estén la lista la seleccionamos y vamos a poner aquí en examinar en esta donde dice máquina cero seleccionamos y escogemos que dice Epson Epson L210 y le damos seleccionar le vamos a dar siguiente aquí dice que ya se instaló correctamente le damos siguiente si le queremos dar una prueba le damos dar una prueba y le vamos a dar finalizar ya tengo aquí la impresora aquí instalada aquí le vamos a dar en establecer como impresora predeterminada vamos a aceptar y aquí está ahora les voy a mostrar que voy a mandar una impresión voy a poner aquí voy a poner aquí esto es una prueba de impresión seleccion seleccion vamos a hacer todo algo aquí está aquí está y aquí y aquí voy a mandar imprimir como verán ya está conectada a la máquina cero ya no se va a mandar la impresión aquí y aquí ya le doy imprimir y ya se va a mandar imprimir esta impresión y se la voy a mostrar a continuación miren como verán ya quedó mi impresión mandada de una máquina mandada de una máquina a esta impresora por mi parte por mi parte sería todo por hoy espero que les haya gustado esta demostración de este instalar una impresora que no tiene ni wifi ni etener y poder compartir esta impresora a las demás computadoras no olvides suscribirse tengo mis redes sociales y espero volvemos a ver en el próximo video dale like si te gustó y comparte esto con tus amigos y nos vemos hasta luego en el próximo video